Jueves de En Agenda y nosotros hacemos el repaso de la Info del Día. Hoy tendremos en nuestro estudio a Mariana Álvarez, organizadora y referente de la obra de Teatro Valientes, que nos va a contar detalles importantes de esta apuesta. Además, en nuestra sección Bienestar viene Mery Labrone, quien va a hablar sobre deportes emergentes para mejorar nuestra salud mental. Y como todos los jueves, nuestro compañero Nacho Gómez nos presenta su columna Tecno y Redes y todo lo que tenés que saber del mundo tecnológico. Dale, quédate ahí, que ya estamos con vos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a En Agenda en este jueves 18 de mayo del 2023. Y hoy tenemos un programa, una agenda muy completa, podríamos decir, con distintos temas que vamos a tratar en este día. Le doy la bienvenida a mi compañera de trabajo, Nati Pinilla. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy, como vos decís, vamos a tener mucho contenido, entrevistados en vivo, entrevistas en vivo. Y también de todo, efemérides para el día de hoy tenemos una muy importante, ¿no? Y bueno, la más importante, por algo tenemos esta insignia, ¿no? Celeste y blanca, hoy es el día de la escarapela. Y bueno, teníamos que estar de esta manera, ¿no? Hoy, 18 de mayo, es el día de la escarapela. Algo que, bueno, hace muchos años Manuel Belgrano fue el que la solicitó para que los soldados tengan como identificarse, ¿no? Respecto a... Al resto, a sus enemigos. A los enemigos, sí. Bueno, también esto de llevar algo y fomentar la unidad nacional. Esta conmemoración, podríamos decir, fue motorizada por el Consejo Nacional de Educación el 13 de mayo de 1935, ¿sí? Y esta fue una iniciativa de la directora de la escuela número 4, profesora Carmen Cabrera, y los profesores Benito Fabre y Antonio Ardisono, quien eran director y vicedirector de la escuela número 11. Bueno, el Consejo Nacional de Educación puso esta fecha en 1935, ¿no? Que el 18 de mayo se celebra el día de la escarapela. Así que bueno, como patriotas que somos, acá estamos con nuestra escarapela. De hecho, es un elemento que se utiliza muchísimo y antes, hace mucho tiempo atrás, era como prácticamente un símbolo obligatorio que debíamos portar al momento de ir a la escuela o en algún acto conmemorativo, porque bueno, representa nuestra bandera argentina, tiene los colores blanco y celeste como el cielo, ¿no? Y lo que tiene de lindo es que va del lado del corazón porque representa también nuestra patria, nuestra patria argentina. Sí, sí, y este, bueno, fue el primer emblema patrio que tuvimos. El primer emblema, bien. Entonces, seguramente se está replicando en las instituciones educativas, muchos chicos deben haber asistido en el día de hoy con la escarapela puesta en su guardapolvo. Algún acto donde los chicos también puedan entender por qué es importante poder portar la escarapela, que no es algo que sucede en todas partes, en muchas partes del mundo, sino que es algo muy representativo del argentino, el hecho de identificarse con este símbolo, además de la bandera y de otros símbolos, también tenemos nuestra escarapela. Fundamental estos días especiales que los chicos ya desde chiquitos que empiecen a entender que estos días que la escarapela, que la bandera es algo muy importante para nuestra patria. Así que, bueno, las felicitaciones, ¿no?, para todos estos chicos que seguramente hoy fueron a la escuela con la escarapela. Nosotros vamos a nuestro lugar de trabajo, ¿te parece, Nati? Dale, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Y otro de los temas que vamos a desarrollar ahora está relacionado a nuestro gobernador, sí, que en el día de ayer fue a Buenos Aires y tuvo un encuentro con Alberto Fernández, con el presidente de la nación, y todo esto está relacionado, ¿no?, a este triunfo que tuvo Gustavo Melella en las elecciones del pasado domingo. El pasado domingo, que fue realmente destacable el triunfo que tuvo el gobernador reelecto, ¿no?, en esta gestión 2023, 2024, y, bueno, en la reunión también se trataron otros temas importantes que tienen que ver con la inversión en nuestra provincia y el desarrollo aún más del crecimiento que tenemos actualmente, pero mucho más, ¿no? Sí, también, obviamente, que le agradeció al gobierno nacional por las obras públicas, por los diversos programas, por todo el trabajo que se viene realizando con Tierra del Fuego. Recordamos que hay muchas inversiones que se hacen en Tierra del Fuego, que vienen de nación, y podemos nombrar, ¿no?, algunas por ahí que se han realizado, como por ahí el Hospital Modular de Tolgui, ¿no?, Exactamente. Algo que lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, algo muy necesario para Tierra del Fuego, que está en el corazón de la isla, y podemos decir que hasta es un punto estratégico, ¿no?, a mitad de Río Grande, a mitad de Ushuaia, donde a veces por ahí nos ha pasado algún accidente en ruta y todo eso, que o tenían que ir a Ushuaia o a Río Grande, bueno, ahora está este lugar estratégico donde estos primeros auxilios fundamentales y esenciales en un caso de un accidente lo tenés ahí en el corazón de la isla. Lo tenemos en el corazón de la isla. Así como este financiamiento, también han habido otros y otros que se vienen, que tienen que ver con poder apostar también al desarrollo económico de nuestra provincia y entender que es una provincia que está en constante crecimiento y eso lo sabe el gobierno de la nación, por eso es que apuesta y apoya a través de diferentes programas que financian las obras públicas, así como también en lo que respecta a materia educativa, entre otros tópicos. Y otra de las cuestiones que se habló en esta reunión con el gobernador Gustavo Melella y el presidente Alberto Fernández, tiene que ver con la decisión del presidente de Ilde, la vicepresidenta, de dar un paso costado respecto a las elecciones que se vienen para octubre de este 2023 y también, bueno, el gobernador destacó esto, que es importante que se arme un esquema distinto, por lo que insistió que es muy valorable la decisión que tomaron y respetable, ya que algunos se atan al poder y ellos realmente no se sienten en este sentido de esa manera y por esta razón se lo ve muy loable la decisión que tomaron y él lo destaca, que sea una gestión transparente, que las personas que asuman en ese momento para poder competir en las próximas elecciones tengan la cuestión de transparencia y de unión, que es lo que también viene mostrando Gustavo respecto a estas elecciones provinciales en las que él decía, hay distintos ideales políticos, pero aún así se juntaron para poder llegar a una gobernación realmente importante y que puedan representarnos de la mejor manera, ¿no? Exactamente, como vos decís, Nati, vamos a cambiar de tema y hablando también, ¿no?, de ayudas de nación, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat dio a conocer que se está trabajando en el avance de 32 viviendas y no es poca cosa el centro de día para personas mayores, ¿no?, algo que también se está trabajando en otras provincias. En 10 provincias se está realizando esto que se llama, que tiene, obviamente, casa activa, es como está denominado, es una obra que, bueno, en el caso nuestro son 32 viviendas, ¿sí?, que son múltiples espacios comunes en donde todas las personas mayores van a poder desarrollar actividades recreativas, educativas y deportivas, dando la prioridad a la salud en un ámbito social, cuidado específicamente para ellos, ¿no? Y estas 32 viviendas, que es algo que es una obra financiada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, que es lo que decíamos, ¿no?, estas ayudas que por ahí hace Nación, junto con el Programa de Asistencia Médica Integral, que es de PAMI, y con articulación del gobierno y está a cargo del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat. Así que, bueno, estas son las cosas que a veces por ahí decimos, ¿no?, qué bueno tener esta colaboración de Nación, ¿por qué? Porque hablamos de 32 viviendas y de este espacio que está destinado para personas mayores en nuestra ciudad, como también en nueve provincias más, ¿no? Es importante destacar esta gestión y, sobre todo, también hablemos de valores, ¿no? Aproximadamente se destinó 780 millones de pesos para esta casa activa que acababa de mencionar Gustavo, con la ejecución de un plan de obra, aproximadamente, no se establece el tiempo, pero sí se puede decir que este centro va a contar con una pileta, las 32 viviendas, el espacio múltiple y que el costo va a ser de 780 millones de pesos, que es un destino bastante importante, ¿no? Sí, sí, bueno, en Ushuaia también se está ejecutando una obra similar en el Pipo, que viene muy avanzada, ¿no? Esto también lo comentó la presidenta del Instituto, Laura Montes, y dijo, como institución es un logro formar parte de proyectos colectivos y solidarios como estos, en la que damos prioridad y cuidados a todas las personas mayores a nivel provincial. Así que, bueno, también avanza en la ciudad capital. Justo relacionando este tema. Bueno, nosotros les recordamos nuestras redes sociales, podés buscarnos en Instagram como enagenda-ok, así nos podés encontrar, y ver todo nuestro contenido que se va subiendo día a día en el transcurso del día, y todas las entrevistas que hacemos en vivo, en formato redes, y también podés mandarnos un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp, 2964-3591-50. Bien, bien, vos sabés que se me había ido el número de teléfono, viste que a veces perdemos un poquito la noción, 3591-50, un número de WhatsApp donde vos podés enviar algún comentario, algún saludo, o algo que quieras compartir con nosotros. ¿Cómo en el día de ayer que tuvimos bastantes mensajitos respecto a la novedad que trajiste y que generó, te digo, lío? Bueno, salió en redes sociales o en algunos portales que era un meteorito lo que cayó ayer, ¿sí? Pero de la central astronómica no pudieron precisar porque no tienen un registro sobre esto. Pero bueno, lo vamos a estar hablando en algún bloque más adelante. Solo yo lo quería adelantar porque, viste, porque Gustavo decía, bueno, a ver si alguien como que me hace el agua antes, y en este caso, bueno, hubo repercusión en redes sociales, mensajes, así que dentro de un ratito lo vamos a estar... Fue primicia nuestra, ¿eh? Fue primicia nuestra y lo dijimos... Por eso digo, armaste lío. Lo dijimos porque, bueno, fuimos parte y lo pudimos ver directamente, en primera persona. Si lo viste y querés comentarnos, 3591-50, con característica de nuestra ciudad de Río Grande, comentanos si es que viste algo ayer a las 7.45 de la mañana. Ahora vamos a la pausa. Pausa. Ya venimos. Continuamos en la agenda en este segundo bloque y este espacio lo asuicia Sevillano. La vida está hecha de momentos, de trabajo, de esparcimiento, de reflexión. Ahora nos tomamos un momento para conversar. Momento Sevillano, con el apoyo de Sevillano Muebles. Bien, como decía recién, este espacio lo auspicia Sevillano porque vamos a irnos a nuestro living, ¿no? Que nos está esperando Gustavo con una invitada muy especial. ¿Cómo estás? Ella es Mariana Álvarez y nos va a hablar sobre una obra muy importante denominada Valientes. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente. Siempre sos bienvenida y siempre nos traes novedades. En este caso, una obra de teatro. Sí, en este caso, como APOC, estamos organizando la obra de teatro Valiente, una historia de mujeres. Se va a estar presentando mañana, 19 de mayo, en la Casa de la Cultura, a las 20 o 30 horas. La obra tiene que ver con el relato de las enfermeras, radiooperadoras, instrumentistas que participaron de la guerra de Malvinas y ya hoy reconocidas como veteranas de guerra. Qué bueno, qué buena historia, pensando en que por ahí, por mucho tiempo, no todos sabíamos de que hubieron mujeres que estuvieron participando de la guerra. Sí, la verdad que sí, hace muy pocos años que fueron reconocidas en el 93, en el 2022 por el Ministerio de la Nación. y, bueno, a cargo de... Ay, perdón, me puse nerviosa. No, no pasa nada, no pasa nada, pero el hecho este, ¿no? Yo, vos sabés que tuve la oportunidad de charlar con una de ellas el año pasado en la vigilia y por ahí nos contaban cosas que nada, uno dice, pero, ¿por qué esto no lo supimos antes? ¿Por qué pasó tanto tiempo para saber de qué fueron tantas las mujeres también que estuvieron presentes? Y qué bueno que esto, ¿no? Ahora también en una obra de teatro. A cargo de la profe de teatro Victoria Lerario, de Ushuaia, junto con Ibi Perrando, armaron toda la obra con material filmográfico, se dice, fotos, relatos, historias, a cargo de las familias y de las propias veteranas. ¿Cómo fue que surge, Mariana, esta idea de reflejar la vida de nuestras excombatientes, no? A modo determinado, por supuesto, que tiene que ver con esto de que no estaban reconocidas o del todo reconocidas. Sí, la realidad es que estaban desdibujadas, mucha gente no tenía noción de que estuvieron, de que fueron protagonistas también de esta tragedia, ¿no? Que nos remarca a todos los argentinos. Y qué mejor que ustedes representando y haciendo sentir... Y Victoria, la directora, la verdad que tuvo la idea brillante de armarlo y está bien reflejado. Al momento de reflejarla, no supongo que debe haber tenido sus complejidades, ¿no? Sí, porque fue Mariana Zoneira, es una de las veteranas que está viviendo en Ushuaia, nos va a estar acompañando mañana en la Casa de la Cultura, y bueno, ella también hizo de contacto con el resto de las mujeres que están en el resto del país viviendo, buscando la información, los relatos propios de ellas. Que consiguieron relatos de 16, un número importante. Instrumentistas, enfermeras, radiooperadoras. Claro, no sé, y no es que te lo estoy preguntando, no sé cuántas fueron las que estuvieron en la guerra, pero bueno, tener el relato de 16... 16 son las que están... Claro, es un tema importante. Un montón, un trabajo. Y en esta obra de teatro, ellas cuentan qué, qué es lo que vivieron, la idea tampoco es que nos cuentes todo porque la gente va a llorar. Sí, claro, la estamos poniendo, sino... En cuanto a lo personal, la decisión de ir a la guerra, la opinión de las familias, si eran aceptadas o no en su decisión, y dentro de lo que fue la guerra, el estar atendiendo a sus compañeros, a los soldados psicológicamente... En todo sentido. En todo sentido. En todo sentido. Y en el caso de la producción, sabemos que este tipo de puestas son complejas porque nos tenemos que retrotraer a un tiempo, a una época, conseguir la indumentaria, el material, todo eso, ¿cómo hicieron para poder llegar y lograrlo? No, en cuanto a material, solamente las fotos, los videos y los relatos de ellas. No es una obra... Claro, es como también medio documental que cuenta un poco la historia, pero claro, en primera persona, porque lo cuentan directamente ellas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Como un monólogo, puede ser? Claro, son las chicas de teatro de Ushuaia que relatan palabras de las veteranas. Ya con eso ya es bastante para imaginar y para empatizar con las veteranas que estuvieron en ese contexto, ¿no? Y supongo que deben haber tenido, digamos, muchos comentarios positivos por parte de la gente. Sí, sí, sí. Es muy pedida la obra. Y bueno, se estuvo, APOC estuvo presentando en marzo por el mes de la mujer la obra en Ushuaia y hoy en abril quisimos proponerla, pero bueno, con el tema del mes de Malvinas, los tiempos de los veteranos y la agenda, no se logró, bueno, ahora lo pudimos lograr. También en algún momento estuvo en Casa Tierra del Fuego. También estuvo en Casa Tierra del Fuego y en Buenos Aires cuando se hizo la presentación, sí. Tuvieron como una premiación, ¿no? Una valoración por parte del Ministerio de la Nación. Sí, sí, sí. Porque seguramente no hay muchos actores ni muchas productoras que pongan en escena lo que se reflejó en la guerra de Malvinas. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a los chicos de Lápiz a Fusil, que también ellos reflejan lo que pasó y también son mencionados por esto, ¿no? Porque no es fácil representar un personaje que atravesó esas circunstancias y es muy valorable. Me gusta mucho. Sobre todo también el rol de la mujer en este contexto, bueno, podemos decir que por ahí las mujeres estamos en otra, ¿no? Más empoderadas. Pero ahora en ese tiempo, o sea, debe haber sido muy difícil para ellas estar en ese lugar. Qué coraje, ¿no? Porque también, ¿no? Tomar la decisión. La idea de armarlo y contar, porque hay que revolver el pasado. Volver atrás y poder contar situaciones. Contar todo lo que pasaron. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y tomar la decisión y cómo fue estar. Y el pos, también, ¿no? Después de la guerra. No todos dijeron, ah, sí, estuve en la guerra y mi vida sigue. Costó mucho continuar después de la guerra. Exactamente. Sí, sí. Y las personas que quieran acceder a poder tener la entrada, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es la administración gratuita? Es por orden de llegada. Ajá. Un rato antes, un ratito antes de las 20.30, comienza puntual la obra. Así que, bueno, los esperamos a todos. Bien, ¿duración aproximada? Una hora. Ah, una hora. Y alguna red donde puedan ingresar para ver el contenido de qué se va a tratar. Desargar, quizás contextualizar un poco antes de ir, ¿no? Claro. Porque para ahí ir un poco más. No, lo que tenemos son los flyers y los trípticos que tenemos acá en el canal. Pero red de las chicas no. No, no. No, no. No, está bueno igualmente ya. El nombre ya te cuenta una partecita, pero ¿sabes con qué te vas a encontrar? Que son estas historias de estas 16 mujeres que estuvieron, bueno... Los relatos. 16 no, es que hubieron más, ¿no? Sí, sí. Pero por ahí las más... Pero las que están en la obra son ellas. Claro. Las más destacadas o por ahí las que se pudieron contar. Porque hubo muchos combatientes que no tuvieron la posibilidad de contar, que no por muchas razones y circunstancias. Pero la verdad que es muy valorable esta recopilación de relatos que realizaron el representarlo, ¿no? El reflejarlo a través de un escenario y que la gente pueda tener acceso a esto porque es cultura, ¿no? Es cultura, es parte de... Y es la historia. Es la historia también, ¿no? Sí, es la victoria que lo armó y está hermosa. ¿Se va a repetir o es una sola función? Por el momento tenemos esta. Más adelante sí se puede llegar a organizar. Pero seguramente se va a volver a atraer a Río Grande. Bueno, bueno. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por la información. Ojalá que mucha gente se sume y si se suman muchos va a apresurar... Es la idea. ...el que lo vuelvan a repetir. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Bien. Bien, nosotros vamos a hablar de lo que... O ampliar un poquito más, ¿no? De lo que hablábamos ayer, de este fenómeno que cayó del cielo, que muchos riograndenses lo vieron. No tenemos, por ahí, comentarios de gente de que lo haya visto de Ushuaia. No. Sí, gente que iba por la ruta, que iba para el lado de Ushuaia. Y algunos que ayer nos mandaron mensaje que lo vieron, como pasó en mi caso, en Circunvalación, 7.45 de la mañana. Y alguien que iba también en ese sector también a la mañana. Sí, sí, de hecho, en la publicación que salió en el día de hoy, digamos de forma oficial, a través de un medio, se podía ver también que había gente que comentaba y ponía así. Yo lo vi, estaba por la San Martín, por ejemplo, uno de los usuarios que comentó que de alguna u otra forma también tuvo la posibilidad. Era una bola de fuego verde, otro decía azul, ¿viste? Era como también la percepción de cada uno. O somos muchos los que tomamos a la mañana o todos, en realidad. Le vamos a preguntar a Mariana, ya que la tenemos acá con nosotros. ¿Te enteraste de algo de lo que pasó ayer? Sí, esta mañana. ¿Te enteraste hoy a la mañana? Sí, me enteré hoy a la mañana de lo que pasó. Bien. ¿Alguien que lo vio? ¿Algún comentario que puedas agregar? No, 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 no. Solo el video de esa luz verde que se vio, pero no, no. Igual eso es como un ejemplo, ¿no? Es un archivo, porque nadie pudo capturar imágenes de ese momento. Ah, claro, claro. Ha salido en redes sociales. ¿Y vos qué viste? Yo que vi, yo vi algo mucho más grande que una estrella, ¿sí? Una bola entre azul y verdoso que tenía una estela y desapareció en el horizonte. Fue viniendo por circunvalación, del lado de la misión para Chacra 11, arriba del aeropuerto para tener una idea y que caía así aproximadamente, no sé, a 45 grados. Fueron 5, 7 segundos y desapareció. ¿Y alguien que tenga que ver con el centro de... Nosotros hablamos ayer, la productora se comunicó con el área especialista de este tema. Sí, con Luis Ormaechea, que se le hizo la consulta y ellos no tienen... En ese momento no tenían ninguna advertencia, nada. Claro, claro. Después hubo alguien que también hizo algunas consultas, pero bueno, son poquitos los que lo vimos. Al haber varias personas que hicieron como anuncio de esto, lo que se hizo fue como, de alguna manera, era explicar qué fue lo que podría haber llegado a pasar en ese momento, que bueno, como decía Gustavo, es un meteorito, ¿no? Que iba hacia la zona norte, como yendo para Ushuaia, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y de color verdoso, que duró unos segundos. Y que mucha gente por ahí se preguntaba qué fue lo que pasó, y si iba a tener alguna consecuencia, esas cosas que uno por ahí... No lo sabemos. Yo hubiese pedido los tres deseos, igual, si era una estrella a jugar, en una de esas, sí. Muy grande para ser una estrella a jugar, pero bueno, por ahí los tres deseos, estuve flojo, estuve flojo ahí con los deseos, pero... La próxima vez que veas algo así, vos pedís por las dudas. Igualmente estoy súper contento por haberlo visto y saber que somos pocos los que lo vimos. Yo te digo... Hay que mirar más el cielo. Sí. Hay que mirar más el cielo, bueno... Hay que respirar más, el aire, todo. Claro, las estrellas, las lunas. La próxima vez, porque vos tenés varios relatos, que no nos los contamos, pero tienes para un barrio... Ayer salieron algunos memes relacionados a mi vista de este fenómeno, entonces no voy a ampliar porque me van a asociar, en cualquier momento voy a aparecer adentro de un plato volador. Puede ser, puede ser. Para mí sos el elegido. Eh, posiblemente. Le dejamos a la gente a ver si piensan que Gustavo es el elegido. No, no, no. Podés mandar un mensaje al 296-435-9150 para contarnos si vos lo viste también a este fenómeno. Y si no, mandarnos un mensaje, un saludito, un cumpleaños, lo que sea. También lo vamos a recibir y si la productora ve que se puede... Se comparte. ...compartir, se comparte. Claro, ayer compartió los memes que eran míos, los compartió. Ella dio el ok que estaba perfecto. Sí, dio el ok. Yo también doy el ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, Mariana, muchas gracias. Gracias, Mariana. Nosotros hacemos la pausa, Nati, ¿te parece? Pausa, dale. Ya venimos. Bueno, continuamos con más en Agenda y volvemos a recordar 2964-3591-50. En redes sociales estamos como TV Pública Fueguina y nuestra red social es en guión bajo agenda, guión bajo ok, donde vamos volcando parte de las notas que vamos realizando día a día. Así vos podés interactuar con nosotros y, por qué no, si alguna nota te interesa, poder compartirla con algún amigo, con algún familiar. Esa es la idea para compartirlas, ¿no?, con todos y que se repliquen estas notas que muchas son muy interesantes. Así es, porque la idea es que puedas, bueno, aprender junto con nosotros y informarte de cuestiones que le interesa a toda la gente. Así que esa es la idea. El programa es para ustedes y nosotros lo subimos a redes para que puedan tener esos fragmentos de estas dos horas de programa que tiene en agenda acá por la Televisión Pública Fueguina. Nosotros vamos a hablar de una efeméride muy especial. Hoy es el Día Mundial de los Museos, Gustavo. Exactamente. El Consejo Internacional de Museos lo proclamó allá por el año 1977, ¿sí?, que el 18 de mayo se celebre el Día de los Museos. Algo por ahí importante, ¿no? Y en este año la campaña, ellos todos los años, en cada año se decide cuál va a ser el lema o el tema. En este 2023 es museos, sostenibilidad y bienestar. Esa es el lema que eligieron para este año. Para este 2023. ¿Cuál es la función de los museos? Sabemos que los museos son de carácter, digamos, no son lucrativos, la mayoría, en su mayoría, sin fines de lucro, en su mayoría, para poder concientizar a la población, a las personas acerca de la importancia que tienen estos espacios como intercambio cultural, ¿no? En el museo vos podés encontrar muchísima información, no solamente de carácter histórico, sino también cultural, entendiendo también que forma parte de un ámbito donde se educa y se forman muchísimas personas en el mundo y que permite también mostrar la investigación y la conservación de ciertos materiales que son históricos y que son considerados bienes importantes para la humanidad, ¿no? Muy importantes y lo bueno también, ¿no?, de la tecnología que ha llegado porque actualmente uno con internet puede entrar a distintos museos del mundo y pegar esas recorridas virtuales dentro de los museos. No vas a estar en persona, no vas a poder tocar nada, pero sí vas a poder ser parte y estar dentro de museos donde por ahí en otra oportunidad tenías que viajar a otros lugares para entrar a los museos. Entonces, ahora, bueno, es mucho más fácil por ahí, desde la comodidad de tu casa, podés usar esto, ¿no?, la actualidad que tenemos en la tecnología y poder disfrutar de estos museos, pero de manera virtual. De manera virtual vas a poder hacer recorridos y poder ver esculturas, pinturas, objetos que son de exposición histórica. Tenemos muchísimos tipos de museos, algunos son de recursos naturales, otros son solamente de carácter histórico. Museos en los que se muestran los avances tecnológicos a través de que va pasando el tiempo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el Museo Virginia Choquintel que también muestra, por ejemplo, nuestra tecnología. Y hay cámaras nuestras de Canal 13 antiguas y diferentes modelos, ¿no? Sí, sí. Ahí podemos ver algunas imágenes también de El Malva, otro museo, y podemos ver, en este caso, pinturas. Y el recorrido a través de la forma virtual, como mencionabas, Gustavo. Que bueno, es como estar adentro, porque vos te podés ir moviendo, podés acercar, alejar, tenés un montón de opciones que, bueno, antes uno estas cosas por ahí las veía en alguna película, ¿no? Ahora lo tenemos al alcance de la mano porque vos, desde tu propia computadora o desde tu celular, directamente podés entrar a ver y ser parte y recorrer algunos museos. No solamente este, sino un montón de museos que ya están habilitados para poder hacer este recorrido virtual. También podés, por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, tenemos una oferta importante de museos, tanto en Ushuaia como en Tolguín y en Río Grande. Y si vos querés acceder a ver el contenido, dónde podés ir, los horarios que tienen, si tienen algún costo o no, si no tienen algún costo, podés entrar a la página de Linfotur, ahí como aparece en pantalla. Tenés distribuido la parte, primero tenés que ingresar a la parte del sector viajante o sector turista. Y te vas a poder, vas a poder deslizar la pestaña que te permite trasladarte a la información de los museos, tanto de Ushuaia, Río Grande como Tolguín. Y también tenés esta página como Tripadvisor, ahí podés ingresar y también te dice, bueno, en inglés, lo dije en castellano y es en inglés. No importa, yo lo entendí, Nati. Puedes ingresar ahí y podés ver la diferente información que tienen respecto de los museos, el costo también porque en algunos casos tenés que pagar un arancel que permite también sostener ese museo, ¿no? Porque sabemos que tienen que hacer un mantenimiento, tienen empleados, muchos son de carácter privado porque fue iniciativa de alguien, ¿no? De alguna persona que le gusta la historia, como por ejemplo el museo que está en la ciudad de Tolguín, que es un museo restobar, ¿viste? Exacto. Que también fue iniciativa del dueño poder recopilar. Claro, estos ya son tipo museos privados donde la entrada te cobran. En este caso un cafecito, ¿no? El de Tolguín, por ejemplo. No, tenía entendido que cobraban más que un cafecito, pero bueno, no importa, es privado, cada uno hace lo que quiere. Pero claro, lo que decíamos, son sin fines de lucro en muchas ocasiones, pero ¿para qué? Para este resguardo de cosas, ¿no? Y tener la posibilidad de compartirlo con los turistas, con el que quiera ir al museo. Y creo que es parte, ¿no? De la historia del mundo, podríamos decir, porque esto, al preservar todos estos elementos, van a quedar por mucho tiempo. Claro, quedan perpetuos en esos espacios donde las personas y las nuevas generaciones pueden acceder a esta información y conocer cómo fueron los procesos históricos que hicieron que estemos ahora como estamos, ¿no? Que obviamente tienen todo un proceso detrás de cómo se comenzó. Y ahí podemos ver, por ejemplo, este Museo Restobar que está en la ciudad de Ushuaia, que se inauguró hace muy poco. Digo, Tolguín, perdón, me confundí. Hace muy poco y que tiene también mucho contenido histórico de cómo eran los primeros elementos, esta recopilación de quizás hasta el 1930. Y esta persona se dedica a coleccionar antigüedades y tenés la posibilidad de acceder a través de una consumición, por lo menos en la última vez que fui, era así, te podías consumir, quizás ahora cobran una entrada, y podías acceder a este museo que es muy nuevito, ¿no? Y también tenemos el Museo Virginia Choquintel, el Museo de la Misión Salesiana. Hay varios museos, sí, sí. Hay varios museos en la provincia, en su mayoría son carácter gratuito, pero bueno, está bueno poder destinar un poco del recorrido, una salida de fin de semana, para poder dedicárselo de otra manera, ¿viste? Está bueno, está bueno. Me vino a la mente, hoy le traje un elemento para los chicos de Decime que Sí. Sí. Sí, un elemento antiguo, una linterna. Si te parece, en el próximo bloque la vamos a mostrar, porque es antigua, es antigua, no he encontrado mucha más información, pero bueno, los chicos obviamente que lo van a utilizar para el peso de la balanza, ¿no? No es común, entonces no creo que alguien en su casa tenga una linterna igual y sepa lo que va a pesar, pero la idea, ya que estamos hablando de los museos, son elementos que por ahí uno los cuida, los guarda, pero tienen esa antigüedad para la gente que le gusta, ¿no? Hay gente que no le gusta tener elementos así viejos, en mi caso sí. Sí, sí, en tu caso sí. Hay gente que lo viejo se lo descarta, lo vende, lo regala, ¿viste? Claro, claro. Y hay gente que se dedica a coleccionar y, de hecho, a comprar antigüedades, como en este caso que hablábamos del museo restaurante que está en la ciudad de Tolvín, que este señor, encargado Pedro, creo que es el nombre. Dice que tiene muchísimos elementos muy interesantes. Desde los seis años que colecciona, ya viene de generación en generación, colecciona y compra, así que siempre está como dispuesto, quizás le podés vender tu linterna. No, no la vendo la linterna. Bueno, tenés australes también. Tengo, tengo, tengo billetes muy viejos. A mí me gusta guardar esas cosas. Sí, sí. Por ahí, en algún momento, capaz que tienen un valor. Sí, sí, sí. La verdad que sí, bueno, pero algunos lo guardan, otros lo venden, pero bueno, está buenísimo. Está buenísimo destinar la salida a un museo. Este fin de semana que se viene es largo, así que pueden aprovechar y tenerlo ahí en la agenda, poder visitar un museo. Es una manera también de dedicar el día, ¿no? En este día que se dedica a los museos, Día Mundial de los Museos. Bien, tenemos otro tema importante. Sí, tenemos, tenemos, tenemos más temas y en este caso vamos a hablar de ANSES, ¿sí? Un tema que más de uno por ahí se pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando un titular muere? Sí. Bueno, son trámites, ¿no?, que hay que hacer, pero en el caso de las pensiones, Exactamente. Hay familiares que pueden continuar con esta pensión. Bueno, son trámites que hay que hacer directamente en la página. Por ejemplo, ANSES permite que en caso de muerte del titular, los familiares puedan solicitar el cobro de los haberes de un pensionado fallecido, ¿sí? Bueno, todo esto es parte de lo que queremos informarle. No vamos a detallar uno por uno porque hay un montón de opciones, pero alguna de ellas, por ejemplo, la pensión no contributiva para madres de siete hijos, ¿sí? En el caso del fallecimiento del titular puede solicitarlo el cobro. El cónyuge, ¿sí?, que no esté divorciado o separado legalmente o de hecho al momento de la muerte del titular. No podrá acceder quien perciba las siguientes prestaciones. Jubilaciones y pensiones, pensión universal para el adulto mayor, asignación universal por hijo, ni asignación universal por embarazo. Esa es una. Otra, por ejemplo, es la pensión no contributiva por vejez. Bueno, todas estas son distintas opciones de pensiones, ¿no? Para distintas opciones de pensiones, por ejemplo, también está la pensión honorífica de veterano de Guerra de Malvinas, la pensión no contributiva para ganadores de títulos olímpicos o paralímpicos. En este caso, estamos hablando de que cada pensión tiene sus requisitos y su reglamentación. Por lo tanto, para poder contemplar este beneficio de acceder a la pensión de una persona fallecida, vos tenés que dirigirte al ANSES. Este trámite se hace personal, en forma personal. Tenés que solicitar tu turno a través de la página del ANSES o al número de contacto que aparece en pantalla y vas a poder requerir esto y ahí te va a salir una serie de requisitos que depende de la pensión que vos necesites percibir en el caso del fallecimiento del titular. Vas a tener que reclutar esa documentación para acreditar fehacientemente que vos sos familiar o que tenés algún vínculo con esa persona fallecida, ¿no? Claro, claro, para solicitar esta pensión, ¿no? Exactamente. Vos dijiste recién veterano de Guerra de Malvinas. Sí, sí, sí. Hay otra también que acabo de encontrarla que es pensión honorífica para veteranos de Guerra de Malvinas. Son dos distintas. Ah, bien, bien, bien. Por ahí también, ¿no? Eso, prestar mucha atención, leer cuáles son todas las opciones y hay algún que otro formulario que se presenta. Bueno, hay que estar atento, hay que verificar la página como para estar un poco más informado, ¿no? ¿Dónde podés entrar? Podés entrar en anses.gov.ar, también podés llamar al número 144, que es la línea de contacto directo con las personas que están a cargo del sector de ANSES, las 24 horas en forma gratuita y ahí podés evacuar todas tus consultas previo a requerir el turno y poder llegar al momento de ese trámite con toda la documentación que es excluyente y que te va a permitir poder percibir la pensión por fallecimiento del titular, ¿no? Exactamente. Es importante tomar nota de toda la documentación que se solicita porque al momento de realizar el trámite puede ser que esto dilate aún más si te falta alguna fotocopia del DNI, si tenés alguna acreditación que mostrar. Si no lo tenés, es muy probable que te frenen el trámite y tengas que esperar un poco más. Así que eso, siempre estar atento, ¿no? A ese tipo de información. Sí, sí, o tratar de juntar toda la documentación para presentar todo junto y que el trámite sea mucho más efectivo y ágil. Sí, exactamente bien. Nati, momento de una nueva pausa. Si te parece, 359150 con característica de Río Grande, nuestro número de WhatsApp y en redes sociales estamos como en guión bajo agenda, guión bajo ok, en Instagram y también estamos como TV Pública Foguina. Ahora sí, pausa. Bueno, continuamos con más en agenda. Si te parece, Nati, hacemos el repaso del clima. Un clima que se escucha un poquito de viento, pero dentro de todo no podemos quejarnos. Para mí que está muy lindo afuera. Sí. Por lo menos acá en Río Grande siento que está lindo. Acá el estudio está como 35 grados. Claro, acá estamos como si estudiésemos en Tinamar, más o menos, pero está bueno, está agradable para estar en el momento que estamos. Vamos al clima de nuestra ciudad. Vamos a comenzar con Río Grande. Río Grande, en este momento la temperatura en nuestra ciudad es de 7 grados y la sensación térmica es de 2 grados. El cielo está con intervalos nubosos, ¿sí? Hay viento, 50 kilómetros en la hora, va a aumentar un poquito más, va a llegar a los 60 kilómetros y hay un 30% de probabilidad de lluvia para el día de hoy en nuestra ciudad. 30%. Vamos a Toluín, al corazón de la isla. En estos momentos la temperatura es de 5 grados, la sensación térmica es de 1 grado sobre 0, ¿sí? También el cielo está con intervalos nubosos y el viento entre 50 y 55 kilómetros en la hora. Lo bueno de Toluín es que va a estar así nublado, pero no hay probabilidades de lluvia. Bueno, por lo menos no va a llover. Exacto. Eso es para destacar, podés salir a caminar. Además está lindo, 5 grados. Está pasable. Pasable. Ushuaia, en estos momentos 4 grados, sensación térmica, 0 grados en la ciudad capital, con el cielo nuboso también. Mirá su asito que se ve ahí en las imágenes. Hay viento, hay 60 kilómetros en la hora y va a llegar a los 70 en el día de hoy como para... Pero también, no, Ushuaia no tiene probabilidades de lluvia en el día de hoy. Así que bastante bien, podríamos decir, lo que es la isla de Tierra del Fuego. Vamos a ver cómo están las Islas Malvinas. A ver cómo están. En las Malvinas, una buena temperatura, la mejor temperatura. 9 grados, ¿sí? Con una sensación térmica de 5 grados. El cielo está despejado. Mirá qué bueno. Van a llegar a los 10 grados en el día de hoy. Bueno, lindo. Va a mejorar, sí. Viento, 70 kilómetros y se va a mantener de esta manera. Como en Ushuaia, como en Ushuaia el viento. Sí, sí, poquito, poquito viento. Y de ahí nos vamos hacia la Antártida Argentina, donde la temperatura es de 2 grados bajo cero, la sensación térmica es de 3 grados bajo cero y el cielo está cubierto. Muy, muy poquito viento. 22 kilómetros en la hora en estos momentos y se va a incrementar, va a superar los 50 kilómetros. Pero atentí porque acá sí hay un 90% de probabilidad de lluvia que hay que ver si no se transforma en agua nieve o nieve. Vamos a ver, vamos a ver, sí. Pero ese clima de nuestra Tierra del Fuego, como hacemos todos los días, este repaso del clima en toda la provincia. Bien, vamos a hablar de un comunicado importante que emitió la empresa Citibus y esto tiene que ver con el aumento de colectivo. Se vino el aumento de nafta y de la mano el aumento de colectivo con un importe considerable, ¿no? Entre el boleto anterior y este que hay que pagar a partir del día de hoy. Claro, por lo que tenemos de registro en el 2022, en diciembre el boleto estaba 54,98. Hoy el boleto está 85,08. Una diferencia de 30 pesos con 10 centavos. Te digo que es bastante alto para el bolsillo de las personas que utilizan esta línea urbana para poder trasladarse a los diferentes ámbitos educativos, a su trabajo. Incluso hay mucha gente que quizás tiene que pagar dos colectivos para poder trasladarse. Es un importe considerable en comparación a los índices de inflación, pero que lamentablemente iba a suceder. Es algo que está establecido en los aumentos periódicos que tiene la empresa Citibus. Yo creo que es lógico, ¿no? Estos colectivos todos funcionan a combustible. Es una de las opciones. El consumo de neumáticos que tienen. Hay un montón de cuestiones que por ahí uno no la ve. Uno va, se sube en el colectivo, llega de un punto al otro punto. Pero hay un montón de cosas que la inflación también los tocó. Entonces, ¿cuál es la manera? Recaudar un poquito más para estar más o menos acorde a todo este aumento que tuvimos en todos los productos. No podemos hablar de uno específico porque todo aumentó. Entonces, bueno, también iba a llegar. Obviamente que está la tarifa social también, ¿no? Exactamente. Que es un tema que muchos la tramitan. Después está la tarifa esta que usan los estudiantes, que tienen este beneficio que les sale mucho más barato. La tarifa para los jubilados. Obviamente que todo este tipo de tarifas especiales vos tenés que acreditar con cierta documentación para poder tener este beneficio, que es un acuerdo con el municipio y con el gobierno de la nación, ¿no? Para que puedas tener un descuento considerable en la tarifa oficial que está establecida por Citibus. Obviamente tenés que dirigirte a los diferentes puntos que tienen las oficinas de Citibus para que puedas acreditar y hacer este certificado especial que te permite tener el descuento a la tarifa ya establecida, ¿no? Sí, yo te puedo pasar el número de teléfono del centro de atención donde vos podés llamar para hacer las consultas. 0800-777-7823, ese es el número para hacer las consultas. Y después hay distintos lugares en la ciudad donde el que es habitué a usar el transporte público podemos decir, ¿no? Ya sabe cuáles son los lugares como para ir y hacer las consultas para saber estas tarifas sociales también, ¿no? Si tenés más dudas podés ingresar a la red social de Citibus RG, en este caso, ¿no? Donde vas a poder acceder a la información que ellos suben diariamente de objetos perdidos, de direcciones, de centros de atención al cliente. Y ahí vas a poder consultar, incluso a través de un mensaje directo. Así que, pero bueno, la novedad es que subió 85 pesos el boleto de colectivo. Esa es la novedad. Bien, hacemos la pausa, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a continuar. Estamos instalados en nuestro living de Sevillano, exactamente. Y ahora vamos a hablar sobre la sección de bienestar que la estamos habilitando, ¿no? Porque en lo que va de nuestra tercera temporada todavía no habíamos iniciado con esto, que es hablar un poco también, ¿no?, de la salud, de la salud también mental, ¿no? La mental, física. Y hacer deportes, creo que mucho de eso también es importante porque es algo que nos ha dado muy buen resultado temporadas anteriores con presencia de especialistas. Y en este caso le vamos a dar la bienvenida a Meli Labrone. Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la recibida un año más acá. La verdad que, bueno, muy contenta de este espacio que se genera para poder, digamos, de alguna manera llegar a las personas y poder aportar el granito de harina para que seamos todos una sociedad un poco más sana. Sí. Bueno, Meli, hoy tenemos un tema importante, ¿no?, que tiene que ver con el ejercicio y la salud mental, ¿no? Bueno, ¿cómo se va? ¿Cómo se da ese tipo de fusionar ambas cosas para poder tener una vida equilibrada? Bueno, mirá, desde hace mucho tiempo que venimos trabajando un grupo de profes de educación física en esto del concepto de salud sin entrar en lo que es la medicina. Sí. Nosotros tenemos un concepto que es de salud activa, de salud integral. Pensamos que la salud no es algo que uno tiene, digamos, que tener por derecho. Si bien constitucionalmente la salud es un derecho, biológicamente la salud uno tiene que remarla todos los días. Sí. Uno siempre con pequeños hábitos, pequeñas acciones va a mejorar y va a poder tener mejor salud. Y la salud mental no escapa de esto. Entonces, nosotros sabemos que el ejercicio es un aliado fundamental para poder tener mejor salud desde lo metabólico, pero también desde a nivel de la cabeza y sobre todo en el manejo del estrés. Entonces, bueno, ¿a qué vamos con esto? Aquí hay un montón de actividades que podemos hacer y generalmente las personas conocen las clásicas, que es ir a jugar al fútbol, hacer básquet, salir a correr. Ir al gimnasio. Ir al gimnasio, andar en bici, que son por ahí las que uno le pregunta a la gente y es la que primero les va a salir. Claro. Las clásicas. Pero, ¿por qué? Porque la gente necesita despejarse, salir a hacer actividad al aire libre porque le ayuda también a salir un poco del trabajo, de esa rutina diaria. Y además el ejercicio tiene un componente que nos enseña a todos a que las cosas no son ya. Y hoy por hoy en el mundo en el que vivimos, en donde la inmediatez es algo de moneda corriente, el ejercicio y el deporte nos enseña esto de la disciplina, esto de trabajar a diario por un objetivo a largo plazo. El proceso. El proceso. El proceso es enfocarnos en el proceso y no simplemente en el resultado. Sí. Y tranquilizar la mente en que no todo tiene que ser ya. Claro. Y nos educa, nos entrena en el proceso. Y eso es un aliado fundamental en cuanto a lo que es la salud mental. Bien. ¿Y qué actividades por ahí están dispuestas para que uno pueda vivir el proceso de una forma más consciente y a la vez sin tanta ansiedad, sin tantas cosas que uno anda por ahí, ve también en las redes sociales y un montón de situaciones que influyen en esa aceleración que vivimos, ¿no? Tal cual. Mirá, a mí desde hace un par de años, tres años y medio, me toca estar, digamos, en un lugar muy emblemático de la ciudad, que es el Parque de Deportes Urbanos. En donde se dan una serie de deportes que a simple vista uno puede visualizar que son individuales. Sí. ¿No? Pero bueno, ese es el primer error. Si bien las competencias son individuales, el proceso, el entrenamiento se hace en un grupo. En un grupo en donde cada uno tiene, digamos, objetivos diferentes, por más que estén todos en una misma clase. Entonces, ya partiendo de esa base, es una clase súper rica, en donde vas a encontrar un montón de gente con un montón de necesidades y entre todos se van a ir ayudando. Y desafíos. Y desafíos. Y después son deportes que si bien tienen sus años, comparados con los clásicos como son el fútbol, el básquet, son nuevos, son emergentes. Y están respondiendo a una necesidad que es muy nueva, que es que las juventudes están quizás un poco, no te diría que hartas ni cansadas, pero quieren otras cosas y necesitan otras actividades. Y bueno, el skate, el roller, el BMX, la escalada deportiva, han venido a, digamos, a darle esa solución a las juventudes que hoy por hoy están reclamando cosas nuevas para hacer. Claro, como más variedad, ¿no? Como más variedad y también adaptadas a este nuevo cambio de paradigma que los chicos hoy por hoy vienen con otro chip, ¿no? Siempre se dice eso. Y no es solamente a nivel tecnológico, sino que a nivel motriz, los chicos y las juventudes hoy necesitan hacer otro tipo de actividades. Diferentes. Diferentes. Y estos tipos de deportes les dan ese poder de crear y no estar tan estructurados en un deporte que, siempre digo lo mismo, que el fútbol o el básquet, tienen tantos años que tienen un nivel de reglamentación tan grande que por ahí los chicos se sienten como presos en un deporte cuando en realidad necesitan sentirse libres. Exacto. Muchas reglas, mucha exigencia por ahí establecidas, ¿no? Tal cual. Y estos deportes, si bien son altamente arreglados, porque por eso mismo son deportes y están ya a un nivel olímpico, les permiten crear sus propias rutinas para competir. Y ese poder de creación es lo que a los chicos más los atrae a este nuevo paradigma deportivo. Sí. O sea que las que están en auge ahora por ahí son las actividades como roller, skate, o que permiten crear una estructura propia, ¿no? Obviamente fusionado con ese aprendizaje que tienen con sus compañeros. Exacto. Es muy interesante. Por ejemplo, hay mucha gente que toma la decisión de ir a hacer deportes, pero porque ya algo le hizo un clic por alguna cuestión de salud. ¿Por qué esperar a que pase algo para poder decir, bueno, tengo que tener una vida más saludable? Bueno, eso es lo que les comentaba al principio del concepto de salud integral y de salud por ahí a un nivel más activa, no tan pasiva. Claro. No esperar, digamos, a enfermarme para, che, bueno, ¿qué tengo que hacer para estar mejor? Sino esto de, ¿qué puedo hacer yo como persona para poder estar mejor? Bueno, puedo... Es adelantarse a una posible situación, ¿no? Es adelantarse, tal cual. Y además cuando uno empieza a hacer esas pequeñas acciones, que son acciones que todo el mundo las conoce, que es dormir mejor, alimentarse de manera saludable, hacer un poco de actividad física y saber cómo puedo hacer yo cuando tengo una situación de estrés para que no me pegue tanto. Son pequeñas acciones que a la salud es del todo. O sea, ya hace muchísimo tiempo se sabía que el ejercicio físico mejoraba la salud. No sé qué pasó en el medio, yo tengo mi propia, digamos, tesis al respecto. ¿Qué piensas que pasó en el medio? Yo pienso que la industria farmacéutica se metió en el medio y generó esto de que es mejor una pastilla a que salir a caminar. Claro, claro. Pero eso es algo propio mío, me hago responsable de lo que digo. Y yo te quería preguntar, Meli, respecto a tu experiencia, quizás en otros ámbitos. Por ejemplo, un gimnasio en el que la persona va, la mayoría por ahí con otros, como decís vos, ya con un algo, un diagnóstico que tiene sobrepeso, alguna enfermedad preexistente. Y se encuentra con una rutina básica de gimnasio. ¿Pasa que también piden otras cosas, piden cambios también adentro del gimnasio? Sí, 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 la verdad que sí. No es la mayoría de las personas porque, al menos desde la experiencia personal, yo lo que percibo es que cuando una persona viene con un diagnóstico de una enfermedad, es como que en el momento en que cruza la puerta, ya se entregó. Se entregó a las manos del profesional que está en ese momento. Ya tomar la decisión de ir. Ya tomar la decisión de ir es como, bueno, ya está, tengo que hacer lo que me digan. Sí. Algunas pocas personas vienen con alguna, quizás no me gusta tal cosa, no me gusta tal otra, pero generalmente, al menos lo que me pasa a mí es que una vez que la persona pasa a la puerta del gimnasio, porque sabe que lo tiene que hacer por su salud, va como... Estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Necesito ayuda también, ¿no? Exacto. La verdad que sí, en ese caso es como, bueno, ustedes le dan la rutina y eso. Pero para que una persona, digamos, viva el estar en un gimnasio o el hacer una actividad física de una manera recreativa, ¿no? Ver que eso también genera otras características que hacen que vos te sientas mejor, no solamente por una cuestión física, sino también por una cuestión mental. ¿Hay un cambio también en ustedes como profesionales que es un todo? ¿Hay un cambio, una modificación, una charla constante? La charla está siempre presente, digamos, las reuniones dentro del equipo de trabajo, por lo menos en donde yo estoy, existen, no sé en los demás lados. Sí, sí. Y por ahí en esas charlas siempre se da esto de lo que estás diciendo, de que el cambio en la persona se ve y se percibe. Sí. Quizás no sabría decir... Como desafío, digo yo, ¿no? Como desafío, tal cual. Quizás habría que hacer algún relevamiento o algunas simples preguntas. Yo tengo la hipótesis de que el bache grande está cuando la persona va al médico, recibe su diagnóstico. Hay un bache muy grande entre ese, en ese momento y en el que decide por ahí empezar el cambio. Ese creo que es donde la persona más sola está. O sea, que es un proceso que toma la persona para tomar la decisión. O sea, le cuesta tomar la decisión de decir, bueno, sí, lo ideal es hacer esto, mañana voy y empiezo a hacerlo. Por ahí a veces hasta no saben qué hacer, a dónde ir. Porque, ponele, hay personas que sí van a un gimnasio, sí, tal, bici, pero hay gente que por ahí busca también otras cosas. El hecho de que tener un acompañamiento, de que la rutina no sea monótona, porque también hay mucha gente que empieza, va bien y deja. Totalmente. Y eso tiene que ver también con que no hay una parte de recreación emocional que te permita sostenerlo en el tiempo, ¿no? Exacto. Las mayores causas de deserciones en lo que son las actividades físicas o deportes es porque a la persona no le gusta lo que hace. Claro. Claro. Si la persona va obligada, esa persona tiene fecha de vencimiento. Es así. Y por ahí lo más complejo y lo más difícil de encontrar y de hacerles entender a las personas es que tienen que hacer lo que les guste. Claro. Más allá de dónde lo haga, con quién lo haga. Es hacer lo que te gusta. Si vos haces algo que te gusta, lo vas a mover cielo y tierra para poder ir a esa clase, a ese momento, a ese espacio deportivo, si te gusta. Sí. Si no te gusta, tu mente va a ser tu peor enemigo. Te va a buscar excusas. Oh, tengo que ir al gimnasio. Oh, no tendría que ser así. Y aparte vas a empezar a buscar excusas. Vas a decir, no, voy a faltar porque tengo que ir a llevar al veterinario al perro. Y el otro día vas a decir, no, no lavé mis medias preferidas, no puedo ir. Siempre vas a buscar excusas. En cambio, si a vos te gusta lo que haces, vas a hacer lo imposible. A eso también me refería a esto del desafío como profesionales, ¿no? De que logren, de que en algún momento esa persona sienta pasión por lo que está haciendo, que sienta algo que le gusta y que lo haga retener, ¿no? Porque por eso te preguntaba si ustedes se lo plantean al momento de enseñar, decir, ¿qué está pasando que desertan, no? Todo el tiempo. Meli, esto es fundamental tener una charla previa. O sea, la persona que va a tomar la decisión de ir al gimnasio, está bueno primero charlarlo con ustedes como para contar su situación, si fue porque le recomendaron que había que hacer o si va por tal cosa. Creo que tener la respuesta de ustedes como profesionales hacia el que no tiene mucha idea de lo que es hacer deporte, creo que es fundamental eso. Totalmente. Siempre poder, digamos, de alguna manera asesorarse con la persona correcta es el 50% del éxito en lo que vos vayas a hacer. Si vos lográs encontrar la persona que te diga las cosas como son, el éxito está al 50% asegurado. Y digo el éxito teniendo en cuenta que lo que uno quizás va a buscar es mejorar su calidad de vida. Eso es súper importante. Y tomarse esos 15 minutos de charla, generar ese vínculo con la persona que ingresa al gimnasio, es fundamental. Muchas veces pasa de que vienen personas y a veces no se genera ese vínculo y uno nunca sabe por qué la persona dejó de ir. Sí. Porque por ahí también hay espacios donde la actividad no es personalizada, va así como, y hay gente que va y hace, le dan la primera rutina y lo va haciendo, pero para no molestar o para esto, para el otro, no tiene una continuidad con ese profesor. Claro. Por eso yo te preguntaba si ustedes se plantean cuestiones también para ser un poco, algunos, no digo que todos, más conscientes y activos en esa dinámica, ¿no? Entre la persona que va por un fin, pero después para que permanezca, para que esté. Mirando, mirá. En las clases que yo tengo de la una de la tarde, tengo una persona que tiene 60 años, es un reconocido médico pediatra de la ciudad y hace fútbol. Hace fútbol a un nivel que no es ni súper competitivo, pero tampoco es recreativo. Y la semana, hace dos semanas me planteó, me dice, profe, quiero empezar a trabajar potencia y pliometría. Sencillo, para que se entienda. La potencia y la pliometría, digamos, son dos cualidades físicas en donde, bueno, son un poquito más agresivas que una actividad física para mejorar la salud, son más bien destinadas a mejorar una capacidad más atlética. Sí. Y tienen, obviamente, como su nombre lo indica, algunas cosas que no son por ahí tan buenas para mejorar la salud, pero sí para mejorar la performance en lo deportivo. Entonces, yo le explico, mirá, no hay ningún problema, lo podemos trabajar. El tema es que es mi obligación como profesional decirte que para trabajar la potencia y la pliometría a un nivel para mejorar algo deportivo, quizás estemos rozando lo no saludable. Ajá. Bien. Le digo, pensalo, vos sos médico, le digo, evalúa la situación y la semana que viene me respondes, ¿qué querés hacer? Dale, tenés razón, profe. Mirá qué bueno, ¿no? Sí, sí, ser sinceros también. Ser sinceros. A la semana, la semana después, posterior a esa charla que tuvimos, me dice, profe, sí quiero entrenar, quiero hacer potencia y pliometría. Le digo, perfecto, no hay ningún problema. Le digo, pero yo me quedo tranquila de que yo te avisé todas las contras que puede llegar a tener ese tipo de entrenamiento. Y también es valorable porque es parte de la salud mental. Exacto. Esa persona con 60 años no cerró la persiana de lo deportivo. O sea, es súper complejo. Esa situación me marcó mucho a mí, la verdad que es un poco para cerrar. Sí, sí, que te permitiste, por ser sincera, el momento de evaluación y que tomen la decisión, ¿no? La verdad que está muy bueno destacar ese momento en el que te permitís, como profesional, poder decir también hasta acá esto, ¿viste? Que a veces no te lo dicen, a veces no te dicen nada. Claro, claro. Meli, de los deportes electrónicos, ¿es un deporte? Sí, es un deporte. Es un deporte, quizás es raro explicarlo, pero te lo voy a hacer muy sencillo y lo vas a entender. Vos en un deporte, ¿qué haces? Primeramente, entrenás. Sí. Tenés una rutina planificada. Vos sabés que de tal hora a tal hora vas al entrenamiento, de tal hora a tal hora vas a descansar, vas a alimentarte, vas a mantener una rutina de higiene personal, tenés una rutina, estás disciplinado, básicamente. Bueno, en los deportes electrónicos es lo mismo. Vos vas a entrenar el deporte en una hora específica, vas a descansar, vas a hacer tus actividades en la vida diaria, vas a romper el sedentarismo y vas a seguir tu vida. Deporte electrónico no es darle a un nene o a una nena la consola de videojuegos y que juegue desmedidamente. Claro. Sino que tenga una estructura. Que tenga una estructura. Y que favorezca y facilite las posibilidades. Su desarrollo integral. Claro, el desarrollo integral. Bien. Bueno, Meli, te agradecemos. Un placer nuevamente tenerte con nosotros. Tendremos la posibilidad en algún momento de tener la visita del señor Beto Romero, uno de los profes también. Me voy a encargar personalmente de llegarle a esta invitación. Bien. Y bueno, ojalá que venga. Le damos la posibilidad que él elija cuál tema quiere. A nosotros nos gustaría, porque como sabemos que él también entrena a muchos deportistas del deporte motor, ¿no? Sería genial. Hay muchos motociclistas, hay pilotos de autos, hay de karting, hay una variedad importante. Bueno, vamos a hacer la invitación directamente en vivo para que no tenga ninguna excusa. Después decir, no, no puedo, no. No me dijeron. A mí no me invitan. Ah, claro. El señor Beto Romero está avisado. Perfecto. Bien, Meli, muchísimas gracias. Gracias, Meli. Bien, nosotros continuamos y ahora nos tenemos que ir a una pausa, pequeña pausa, y ya volvemos con más. No puedo contar lo que estábamos hablando en la pausa. No se puede. Pero bueno, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos con nosotros y esa es la parte importante porque ayer fue el día de Internet. Y si hablamos de Internet, de redes sociales y todo este tema tan complejo, ¿con quién lo tenemos que hablar? A Nacho Gómez, a nuestro amigo Nacho Gómez. ¿Cómo le va, Nacho? Por esta vez lo invitamos a nuestro living. Me gusta, me gusta. ¿Cómo le va, Nati, Franco? Bueno, muy buenas tardes. No se va a acostar en el living. No, por supuesto que no. Y también, como siempre, saludar a todos los televidentes de la agenda y la televisión pública. Fue bien y acá estamos, ¿eh? ¿Está cómodo? Estamos muy, pero muy cómodos. Para hablar de un tema muy interesante. Ajá. Para hablar de un tema muy interesante. Y la idea de hacerlo en este espacio es para que podamos charlar un poquito, para intercambiar opiniones, quizás, si se da la oportunidad. Y también para, quizás, hasta reflexionar sobre el tema, ¿no? Vos, Flaco, lo comentabas recién, el día de ayer, 17 de mayo, Día Internacional de Internet y las Telecomunicaciones. Es verdaderamente una fecha muy importante, aunque ya para muchos no les parezca, ¿no? Bien, bueno, lo decías, estamos tratando de solucionar un tema de sonido. Ayer fue el día de Internet, algo que a todos nos ha atrapado, ¿no? Desde hace muchos años que nos cambió la vida directamente, podríamos decir, Internet. Realmente, Internet nos cambió la vida de estar inmersos en el mundo. Y es un recurso necesario para trabajar, para desarrollarte profesionalmente, en la parte, en los ámbitos educativos. O sea, hay muchas, te brindan muchas herramientas, ¿no? Pero así que es un tema muy interesante para poder hablarlo. Y por eso se le dedicó un día a Internet. Claro, claro, exactamente. El día de ayer que se celebró y, bueno, la idea era esta, ¿no? Hablar directamente de este tema, un tema que para algunos casos sirve y mucho Internet. Para otros casos es algo que, por ahí, a los chicos chiquitos hay que tener mucho cuidado. Esto, ¿no? De el celular, de las tablets. De tener ese acceso total a Internet. Hay algunos lugares donde vos podés decidir qué sí, qué no, estas prohibiciones que hay. Pero, bueno, algo que se va a ir mejorando con el paso del tiempo que, por ahí, ahora, cualquiera tiene acceso a cualquier lado en Internet. ¿Vos te acordás, Gustavo, cómo fue que comenzó esto de Internet? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste en tu casa? Yo me acuerdo que no tenía todo el mundo y que era caro, que tenías por ahí una velocidad, un mega, puede ser. Eran conexiones por modem, por una conexión que se escuchaba el ruidito como que marcaba un número de teléfono. Se conectaba y ahí empezabas a tener esa conexión, pero no lenta. Súper lenta era. Ahora sí, se la comparás a lo que es ahora. Vos, Nacho, no sé si alcanzaste a vivir esa época. No, 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 y bueno, es un tema para hablar también, justamente en este momento. Pero vamos a retomar un poquito, ¿no? Un poquito de historia brevemente, ¿no? Nos vamos a trasladar allá por el año 1969, ¿no? Con un poquito de historia hablando acerca de los orígenes de Internet, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos fabricó un sistema de computadoras interconectadas para, bueno, para lo que es esto de compartir información y también... Como una red. Una red, una red interna, obviamente. Sí, sí, sí. Interna, totalmente privada, la cual denominaron ARPANET, en la cual, bueno, se utilizaba justamente para esto, ¿no? Para compartir información y para mantenerse comunicados entre sí sobre si estaba la posibilidad de que Estados Unidos recibiera un ataque nuclear, ¿no? Siempre, va, siempre no, muchas de las cosas que conocemos hoy en día y utilizamos hoy en día fueron diseñadas y fueron fabricadas para lo que era un contexto bélico, ¿no? Un contexto de guerra. Pero bueno, saliendo de eso un poquito, no nos vamos a centrar mucho en cuáles fueron los pasos y cómo fue evolucionando Internet, sino que vamos a analizar un poquito hoy en día, ¿no? Lo que es esta gran herramienta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que utilizan bien Internet hoy en día? ¿Consideran que le exprimen todo ese jugo que tiene para darnos Internet, esta gran herramienta global? En mi caso, yo la uso lo justo y necesario. Yo también. La uso para trabajo, para diversión y para mantener las redes sociales. Obviamente que darle otra utilidad o darle, sacarle el jugo, como vos decís, implica mucho más tiempo frente a una pantalla, ¿no? Claro, por ahí ya uno está más expuesto, está con el celu, con la compu y llega un momento que por ahí bajás un poco y en mi caso es lo mismo que Gustavo, para trabajar, para entretenernos un poco, pero... Uno lo utiliza más que nada, como para lo que dicen ustedes, ¿no? Adecuándose a las necesidades. Claro. Adecuándose a las necesidades, pero sí es una realidad que con el avance de Internet y las nuevas tecnologías, es increíble los beneficios, ¿no? Que hemos obtenido a raíz justamente de esta herramienta. Pero así también como llegaron beneficios, ¿no? Como lo de estar conectados, tener una infinita fuente de información al alcance de la mano, ¿no? Y utilizarla no solamente para el ámbito del trabajo, sino también para el ámbito educativo. Es importante también analizar un poquito, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, más allá de los beneficios, también las complicaciones que hemos tenido, ¿no? Con la evolución de Internet. Y cuando hablo de complicaciones, bueno, nos vamos quizá a lo más básico que, así como nos informa, también nos desinforma, ¿no? Hablando un poquito de las fake news, hablando un poquito también de lo que fue la evolución del delito también, ¿no? Estamos analizando en este momento cómo es Internet hoy en día, ¿no? Y cómo ha evolucionado. A ver, tenemos también el ciberdelito, ¿no? Lo que venía comentando. Y que también, bueno, se ha ramificado, ¿no? Ciberdelito engloba un montón de conceptos. Un montón de conceptos. De estafas. Sí, sí, desde estafas hasta el grooming, hasta el abuso cibernético, también el acoso cibernético. Algo que es real y que lo venimos hablando ya hace muchísimo tiempo, verdaderamente. Y no solamente esto, ¿no? Sacando un poquito de lado las fake news, también sacando un poquito de lado el ciberdelito. También estamos hablando de posibilidades, otras posibilidades como las inversiones, ¿no? Las inversiones que nosotros podemos hacer a través de esta plataforma. Y volvemos al concepto, ¿no? De exprimir esta herramienta de Internet, ¿no? Ha evolucionado absolutamente todo. Sí, sí, sí. Absolutamente todo ha evolucionado. Hablando de eso específicamente, Nacho, la gran mayoría ya tenemos el banco en tu casa. Sí, sí, totalmente. Porque vos hacés transacciones, hacés transferencias, un montón de cosas que antes por ahí era imposible. Antes íbamos al banco, no sé, mínimo dos, tres veces por semana. Exactamente. Hoy vas al banco tanto por algo grave, pero si no, directamente no vas. Y eso sí es un uso bueno, porque nos ahorró, nos acercó unos trámites que antes te llevaban mucho tiempo. Totalmente. Optimizó el tiempo también en todo lo que es la administración de ciertos recursos que antes lo hacías. Pagar impuestos. Claro, pagar impuestos, inscribirte en un lugar, muchísimo, muchísimo. Ir a pagar el gas. Había un montón de cosas que vos salías y tenías que ir y hacer cola o sacar un número y el turno y esto, aquello. Hoy, tac, ok, y lo pagaste desde la comodidad de tu casa en pantuflas. Totalmente, totalmente. Y bueno, volviendo a los beneficios que nos dio Internet, pero también las complicaciones. Una complicación de la cual se habla poco, más allá de las fake news y el ciberdelito, es la famosa brecha digital. ¿A qué nos referimos con la brecha digital? Es la diferencia que tenemos, que tiene la sociedad hoy en día, de tener la posibilidad de acceder a Internet. Bien, estamos hablando de que quizá en algunas partes del país, con quizá un precio no tan elevado, podemos acceder a una velocidad realmente muy alta. Y en algunos otros lugares del país, quizá pagando una cota verdaderamente, excesivamente elevada, la velocidad no es tan, no amerita pagar tanto, ¿no? Pero es lo que se conoce como brecha digital, ¿no? Que dependiendo del lugar donde vos estés ubicado geográficamente en el planeta Tierra, es, bueno, la posibilidad de acceder a Internet que vos tenés, ¿no? Y que también es un tema para discutir, porque hoy Internet es una herramienta global que, a ver, nos da millones de posibilidades y que la verdad que estaría muy bueno que sea igual para todos, ¿no? Sería lo mejor. Sería lo mejor. Obviamente hay muchas cosas por detrás, ¿no? Lo que es la actualización, ¿no? De la conectividad. Estamos hablando de invertir en antenas, en conexiones, en mejorar la calidad, claro, totalmente. Si bien tenemos quizá dispersas en algunas partes, ¿no? Instaladas lo que son conexiones gratuitas, ¿no? Para poder conectarse a Internet. Es importante, ¿no? Que hoy se trabaje fuertemente en expandir esto, ¿no? En trabajar sobre esto, en que no haya ni un solo lugar del planeta en el que no haya señal. Una empresa que está justamente trabajando en esto es la empresa del señor Elon Musk, por supuesto, que trabaja con los satélites y demás para poder mejorar la calidad de la conexión a Internet y expandir el rango, ¿no?, de conectividad. Pero, bueno, achicar la brecha digital creo que hoy en día es fundamental, ¿no? Fundamental para que la sociedad no queda fuera de esta gran herramienta como es Internet. Y creo que es lo fundamental hoy en día. Sí, sí, sin ninguna duda. Ni hablar, ni hablar. Creo que es algo que llegó para, no solo para quedarse, sino para seguir creciendo y lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, un montón de cosas que te permite hasta crear, vos también desde tu caso, utilizando, ¿no? Y está bueno también, quizá, dejando fuera de lado el plano histórico, ¿cuáles fueron esos puntos o esos pasos más importantes que vio Internet para llegar a lo que es hoy en día? Y es bastante contemporáneo, ¿no? Más allá de cómo fue evolucionando a lo largo de los años y cómo se fue expandiendo en el mundo, tenemos partiendo desde los 2000, desde el 2004, cuando Mark Zuckerberg creó Facebook, si bien no fue la primera red social, fue como la más masiva, ¿no? La más masiva. Y cómo fue evolucionando, estar en contacto con otras personas y realmente a partir de ahí, ¿no? A partir del 2004, creo yo, que fue uno de los puntos más importantes donde se empezó a globalizar. Nacho, muchísimas... Es mucho más extenso, ¿no? Muchísimas gracias, son las 15, es el horario ya de nuestro cierre. Hay que entregar, hay que entregar. Sí, exactamente. Esta noche, 20 horas, como siempre, en Noticiero Edición Central. ¿Nos volvemos a reencontrar la próxima semana? Por supuesto, el martes, el martes estamos por acá. Gracias, Nacho. Bien, lo esperamos, martes y jueves. Bien, y obviamente hoy a las 17, decime que sí. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecha. Sí, sí, no, está bien, está barro. Y el objeto que trajiste. Estamos bien con el tiempo. El objeto sorpresa que le trajiste. Le traje una linterna hoy para usted. Ah, muchísimas gracias. Sí, para que pueda usar en la balanza. Vamos a jugar a la balanza a la tarde. Bien, nosotros nos despedimos, nos volvemos a reencontrar mañana, como todos los días, para transitar estos 120 minutos de En Agenda. Hasta mañana. Chau.